Comienza el juicio contra las rockeras rusas Pussy Riot. Las tres componentes de la banda son juzgadas por una actuación antigubernamental en el principal templor todoso ruso. Podrían ser condenadas hasta a siete años de cárcel. Además de artistas, intelectuales y opositores rusos, músicos como Sting o la banda estadounidense Red Hot Chili Peppers han pedido la liberación inmediata de las jóvenes. El pasado 21 de febrero las Pussy Riot se subieron al altar de la Catedral Cristo Salvador en Moscú y entonaron varias estrofas contra Vladimir Putin y su relación con la iglesia ortodosa rusa. Este vídeo se ha hecho muy popular en YouTube.